Mujeres Pasos por la Igualdad Mujeres Pasos por la Igualdad Mujeres Pasos por la Igualdad Desde que llegó al Vaticano, Francisco ha sido uno de los papas más abiertos a conversar de cualquier tema con cierta tolerancia. Si una persona es gay, es cerca del Señor y a buena voluntad, me quiso no ir a perjudicarla. Pero cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que las mujeres lleguen a ser ordenadas como sacerdotes, su respuesta fue categórica e institucional. La ordenación de los dones, la Iglesia ha hablado y dice no. Lo ha dicho Giovanni Paolo II, pero con una formulación definitiva. La mujer en la Iglesia, en todo lo que ella pueda, digamos, ganar, como en la conducción, en la dirigencia de la Iglesia, nunca podrá romper ese esquema original en la que la mujer no sobresale de la misma manera que los hombres. Porque los hombres están ligados a unas funciones que están reservadas a ellos. Entonces, qué sé yo, una mujer sacerdote. La mujer no necesita ser sacerdote para ser una persona destacada en la Iglesia. La mujer tiene sus propios caminos y sus propios valores. El dominicano Darío Taveras es un respetado sacerdote, misionero del Sagrado Corazón. Refiere episodios que a su juicio destacan el rol de las mujeres en la Iglesia Católica Dominicana, desde el trabajo comunitario y cercano a la gente. Y a veces, en el campo profético, mujeres que han sido las que han empujado a los hombres a tomar decisiones en el campo que a ellos les toca, como sacerdote, como bispo y hasta como papas. Conocida la postura de la Iglesia Católica a nivel universal, quisimos acercarnos al rol que juegan las mujeres en la Iglesia local. Pero si uno compara ese avance que hubo aquí, a nivel del rol de la mujer en la Iglesia, lo compara con otros lugares, pues uno cae en la cuenta de que aquí tenemos mucho camino que recorrer. Solamente un dato. En el Vaticano, donde las mujeres, digamos, que desempeñaban papeles muy secundarios, y ya hay mujeres que son jefes de oficio, de oficinas, en ese mundo de la vida consagrada, de la vida religiosa, donde ellas son tan numerosas. El primero sigue siendo un hombre, un cardenal y un arzobispo, pero ya la vice es una mujer, eso era impensable. Recientemente, los obispos dominicanos dirigieron un mensaje enfocado a las mujeres en el país. Que los obispos escriben una carta sobre la mujer dominicana, haciendo también un recorrido panorámico, rápido, y dando valoraciones positivas de la mujer dominicana, que van a obligar a la Iglesia dominicana a apurar el paso, en cuanto, no solamente a facilitar la formación, sino también a cederle puestos en los puestos de mando, participación en tareas que en otros países ya hace tiempo que se las dieron. Taberez destaca que hay otras sociedades, incluido el Vaticano, donde las mujeres católicas tienen un rol de mayor participación dentro de la Iglesia. Yo diría que los obispos proponen, yo diría que alientan a que la mujer se comprometa más y más, pero también en su conjunto la Iglesia, empezando por ellos mismos, deben prepararse, abrirle paso a esa mujer que se está preparando, porque hay muchas mujeres preparándose a todos los niveles, ese es uno de los puntos que destacan los obispos. La Iglesia, la mujer en su conjunto, ha avanzado mucho. La mayoría de la gente que está matriculada en las universidades son mujeres. Entonces, si con ese dato en la mano, la Iglesia tiene que prepararse para dar a la mujer todo el puesto que ella se merece como mujer y como creyente. La Iglesia Católica, que es la base de la cultura de toda esta parte del mundo, todas las expresiones cristianas, ha sido tal vez la institución que más sólidamente ha respaldado esa exclusión de las mujeres. No quiere que sus mujeres sean ministros, ni tampoco quiere que los ministros se casen. Han postergado a las mujeres que ya les sirvan al altar. Y cuando tú proyectas eso en la sociedad, ¿qué quiere decir? Así como el cura la tiene a su servicio, el marido, el papá, el hermano o el patrón, creen que las mujeres deben servirle. Las mujeres han logrado ser cabezas de esas comunidades, lo que es el ministerio que nosotros aquí llamamos los presidentes de asamblea. En la República Dominicana, si pensamos en la Iglesia Católica, es una fotografía, y obviamente es una fotografía de hombres. Sí, por ejemplo, cada vez que hay una declaración de la Iglesia Dominicana oficial, aparecen 20 hombres, que son 20 obispos. Esa es la organización que tiene la Iglesia, y no desde ahora, es desde su nacimiento. Los obispos no son otra cosa que los sucesores de otros hombres, y esos hombres fueron los apóstoles. Entonces eso viene desde los orígenes de la Iglesia. Que Juan Bosch en las elecciones del 62, sin que la Iglesia la aprobara. Pero era una época diferente en la que la Iglesia no juzgaba todo su papel. No digo que, bueno, un sacerdote, el padre, ahora ese, no, láutico, después del debate con Juan Bosch, no creo que fuera tan incidente. El más incidente en el rompe de Estado es el párroco de la Fuerza Aérea, el padre Silva. ¿Manciar Silva? Manciar Silva. No quiere decir que estaba solo. Sí. Pero había también muchos sacerdotes que estaban con la democracia. Pero el contexto era diferente. No se le puede pedir a una Iglesia local que crezca, yo diría, independientemente de la situación de donde ella se desarrolla, de donde ella crece. El año pasado fue el centenario de la primera intervención militar norteamericana en nuestro país. Y ese es un espacio importante, Edith, en el que las mujeres infumpen del ámbito privado al público de manera organizada. En la organización de las juntas patrióticas de damas, en la participación de las mujeres en la lucha contra la intervención en el este, las llamadas mujeres de los gavilleros. Entonces, esos son episodios, son capítulos escritos por las mujeres. Nos encontramos con eso, la lucha por los derechos civiles y políticos, y ahora la lucha por nuestros derechos reproductivos. Porque que tienen que opinar los hombres que son los que estructuran las legislaciones sobre nuestros cuerpos. De la misma manera que hostigaron a hostos, porque fue el dínamo de la educación formal para las mujeres en el XIX, lo llamaron ateo, lo enfrentó la Iglesia Católica de manera frontal en aquella famosa polémica con Monseñor Meriño. De esa misma manera la Iglesia, en el pleno siglo XXI, sigue tratando de condicionar y de enajenar y de alienar a las mujeres, porque no hay estructura patriarcal más terrible que la propia Iglesia Católica. La Iglesia no nace ni crece en el aire. La Iglesia nace y crece en una tierra, en un terreno bien concreto. Y por ejemplo, en este país, este país es un país que ha tenido, yo diría, tanta lentitud en su crecimiento, en su desarrollo. Y la Iglesia no podía ser otra cosa, que en parte hija de este país, que ha tenido tantas dificultades para crecer. Y el tema de desemarazarse y los supuestos que aquí se pone, pues es un derecho por lo que las mujeres deberían luchar. La académica y excombatiente, constitucionalista Teresa Espaillat, dirige su mirada a un tema que ha concitado el notable rechazo de la Iglesia Católica Dominicana, el derecho al aborto, tema que aún se discute en el Código Penal. Pero un derecho que tiene aquí la gente es que puede pagar un aborto, o sea, que hay derecho al aborto. El que puede viajar, el que puede internarse en una clínica de lujo, el que puede hacerlo pasar por una cirugía sencilla, por un malestar, tiene derecho al aborto. ¿Qué no tiene derecho al aborto? Son las mujeres de los sectores populares. Con ese tema del aborto, digamos que la Iglesia en su conjunto, hombres o mujeres, ese tema no es que no se discuta, sino que no se estudie, no se negocia. La Iglesia en este punto es muy radical. Y esa radicalidad de la Iglesia obedece también a otras posturas que se radicalizan y además reciben el apoyo de grupos internacionales, de grupos que se organizan en vista de precisamente de contrariar y de promover ese tipo de conducta. Taveras reconoce que la Iglesia ha podido dar a entender que la vida de la madre no importa. No siempre que la Iglesia, digamos, aparece en público discutiendo de este tema, no siempre tenemos, digamos, los mejores interlocutores para, yo diría, explicar la postura de la Iglesia con razones y además con pedagogía, aparece poniendo la Iglesia como si ella tuviera una radicalidad tan grande a favor de que nazca el hijo, de que nazca la hija, de que nazca el niño que se opone a que se tenga en cuenta a la mujer cuando está en peligro de vida. No siempre tenemos los mejores interlocutores para explicar esa postura de la Iglesia tan radical a favor de que se haga todo lo posible para que esa criatura que para nosotros tiene vida desde el principio, desde el comienzo. Pero el sacerdote cree que la postura de la Iglesia Católica, que pide sancionar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, es la correcta. En ese punto, lucimos como radicales, pero yo creo que la radicalidad existe para ciertas causas que son tan elementales. Temas fundamentales para la sociedad, particularmente para las mujeres, como la educación sexual, han entrado también en conflicto con la jerarquía católica dominicana. Así lo testifica Ortiz Vos. Bueno, cuando yo llegué a la educación, como al otro día lo dían, me convocó Magaly Cara y me explicó el problema que era, el problema de no introducir la educación sexual y no aprovechar para evitar un problema que comprobé desde que llegué, el embarazo prematuro y la violencia en la escuela. Entonces yo comencé a buscar números de investigación y de verdad era necesario hacer una realidad. Descubrimos algunos casos de SID en la escuela. Una maestra en un lugar de Samaná había contagiado profesores y alumnos que fue manejado con mucha inteligencia, cuidando mucho a esos seres humanos. Entonces el problema era grave. Emitimos la resolución y la mandé a publicar con dos días. Pero al otro día yo pedí una cita al cardenal. ¿Y qué pasó? Yo le dije al cardenal, que había llegado el momento de la educación sexual. Él me, no quisiera contar detalles, por qué no está activo y sería indelicado. No, no estaba de acuerdo. Me aconsejaba que no. Me aconsejaba que no. Al final me pidió una cosa que creí justo, justa. La educación manejaba, la secretaría que yo manejaba, tenía becas a disposición. En la actualidad los insumos de educación sexual que surgieron bajo mandato de Ortiz Bosch están engavetados. Pero yo no sé por qué me han seguido aplicando. Porque es que llega la, ni lo terrible, yo me recuerdo esta conversación, fue una conversación franca. Entre un, yo diga, un obispo, porque para mí es mi obispo, no mi cardenal, que me sabe católica. Y fue una discusión franca y seria. Y lo hicimos. Yo desconozco por qué vuelven y lo engavetan. Un tema que surgió en nuestra conversación con la historiadora Carmen Durán, nos remite a una historia muy conocida entre nosotros. Cuando yo lo veo, que resulta cada 24 de septiembre, que sacan la imagen de la Virgen de las Mercedes y que se mueve toda la estructura del poder, el ejército, la marina, la policía, todo el mundo. Pero, ¿a quién era que esa mujer virgen protegía con sus efectos mágicos a los que vinieron a saquear las riquezas de los que estaban aquí plácidamente viviendo, a los ríos, los sueños, el oro, a los colonizadores? Entonces, ¿cómo se maneja el mito en la historia? Bueno, hagamos la diferencia. Historia y leyenda son dos cosas que no tienen nada que ver una con otra. Es una leyenda. Estas son leyendas, eso a que usted hace alusión, lo de las Mercedes, esto es una leyenda, eso del Santo Cerro, y que está ligada a una batalla, que los indígenas, que los españoles, entonces ahí la viven como que aparece favoreciendo a unos y desavoreciendo al otro. Y a quienes favorecen son a los chiquitos. Y ella fue chiquita, ella fue una mujer sencilla, como que es una leyenda que no tiene sentido. El sacerdote Darío Tavera se refiere que lo de la Virgen de las Mercedes, luchando a favor de los colonizadores españoles, en perjuicio de los indígenas, es una leyenda, y que nada tiene que ver con la patrona del pueblo dominicano. Pero aquí lo de la patrona, eso no tiene nada que ver con el cerro. Eso tiene que ver con ese templo que está en la calle Mercedes, que los conquistadores pusieron ahí a la Virgen como patrona de esta nueva tierra, que no era República Dominicana, que ahora está. Entonces, la patrona del pueblo dominicano. Entonces, que ella es la patrona. Y que entonces eso es ligado a una leyenda. No hay nada de, yo diría, de serio en eso. Uno, pues eso lo deja como correr, porque tampoco es el fin del mundo. Pero esas leyendas son lo que hacen es confundir las cosas. Si hacemos una rápida búsqueda en diarios nacionales, revistas y referencias escritas del país, se encuentra aquí esencia a la versión más conocida, que la Virgen se puso al lado de los colonizadores españoles. Enseñan como algo real. Entonces, este es un país que está manejado por lo mítico religioso, por la fantasía en muchos de sus componentes históricos. Y justamente desmontar parte de eso, lo que no quiere decir que en la historia no existe el mito, y que los pueblos no se muevan también alados por el mito, desde todos los tiempos. Y leyenda hay, no solamente a nivel religioso, sino a todos los niveles. Todo lo que es leyenda, es leyenda. Y lo que es historia, es historia. La historia hay que buscarla de la Virgen, hay que buscarla en el Evangelio, no en esos cuentos que se arman en el camino. Así terminamos la jornada de hoy, y mañana nos encontramos en otra entrega de Mujeres, Pasos por la Igualdad.